Sí, amigos de Domas Informa, bueno, hace más o menos dos meses nosotros entrevistamos a la señora Laura Pedres, y ella es coordinadora del Grupo Cívico de Tierras Altas en la provincia de Chiriquí, y nos denunciaban aquel entonces que se estaba realizando una construcción en el área de la vía central hacia Volcán, y se reclamaba que no habían planos. Bueno, ¿qué ha pasado hasta el momento con esto? ¿Sigue la construcción? ¿Ya enseñaron los planos? ¿Qué ha ocurrido, señora Laura? Bienvenida a Domas Informa para que nos comente. Muchas gracias. Lamentablemente confirmamos, después de muchas esperas, estamos ahora en mayo, que en efecto, no existen planos aprobados por la ATT, y tenemos una carta que así lo demuestra. Para hacer estos proyectos, es importante, es vital para cumplir con el contrato y con el pliego de cargos, contar con la aprobación, o visto bueno, firma de un ingeniero idóneo en cuatro instituciones, la ATT, EDECI, el MOP y el IDAN. En vista de que la ingeniera municipal y el Consejo Municipal de Tierras Altas, no contestaban si tenían o no tenían un plano aprobado. Nos dieron una larga y una corta. Al no contestarnos ellos, violentando a los derechos que tenemos de saber, ¿verdad? Y sabiendo que se incumple con el contrato y el pliego de cargos, procedimos a escribirles a las cuatro instituciones. La que contestó que sí habían recibido estudios y memorias para la conexión del agua, fue el IDAN. El IDAN, check, de esos cuatro, el IDAN está en Pajizal. El EDECI no han contestado. Muchos no contestaron y tuvimos que ir a la Procuraduría de la Administración para obligarlos a contestar. EDECI no ha contestado porque como ellos son un híbrido, es ASEP el que los rige. Entonces, estamos esperando la respuesta de EDECI. El MOP no ha contestado y sabemos que hasta el viernes ellos no habían recibido preliminares para que fueran resueltos y firmados por un ingeniero del MOP para entonces ellos hacer los planos. Bien, pero la ATT nos contesta el 28 de marzo en varios puntos. En el punto 3 dice, a la fecha, dichos planos no cuentan con la aprobación de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Solo se han hecho algunas recomendaciones. O sea, ¿cómo tú vas a hacer una construcción de 66 kilómetros con 130.000 usuarios sin contar con el OK, el visto bueno, la firma, el sello de ATTT? Esto es hondamente preocupante. Entonces, en el punto 5 le dice, en lo referente a la reducción de la sección propuesta en el centro del volcán, nuestra institución desconoce si la misma ha sido reducida por el Ministerio de Obras Públicas y Bagatrac S.A., por lo que procederemos a enviar una copia de la nota enviada a esta institución a fin de que se nos suministren la última sección aprobada y los criterios establecidos para recomendar la misma y así poder contar con los criterios necesarios. O sea, ellos violentamente, el MOP y la ingeniera municipal y el consejo han avalado una construcción de 84 puntos algo, millones, sin un plano aprobado. Entonces, ellos le escriben al ingeniero ley, Rolando Ley, que le explica de qué se trata. ¿Cómo nosotros nos vamos a poner a reducir 230 porque, entre comillas, va a quedar bonito? Va a quedar bonito y algún día hacemos unas rutas alternas para todos los camiones que vienen de Río Sereno o que vienen de Caizán o vienen de Cerro Punta. Esto es una responsabilidad fiscal y penal en este momento. O sea, nos llama la atención algo. ¿Cómo que no hay un plano o es que no se lo quieren enseñar? No hay un plano aprobado. Si no hay un plano aprobado, que según el contrato y el pliego de cargos tenía que haberse entregado a 90 días de la fecha de la orden de proceder del proyecto. Desde el 15 de noviembre, para 90 días, o sea, tres meses, y han pasado más de dos años y pico y no han presentado plano. Esta hora no podía haberse iniciado. ¿Qué pasa? Aquí ya tuvimos un joven, John Navarro Miranda. Si esa obra no había sido entregada, esa responsabilidad es únicamente de la empresa. Esa muerte tiene nombre y apellido. Es que pareciera que ellos, como que, según lo que yo puedo entender, que están construyendo sobre la marcha, entonces. Exacto. Eso es lo que, erróneamente, la ingeniera municipal arquitecta Ana Leticia Miranda se atreve a desinformar en un consejo del municipio a que esto es diseño y construcción, y a medida que se construye vamos sacando los planos. ¿Ella en qué mundo vive? O es que ella no tiene suficiente experiencia o lo está haciendo con maldad y alevosía, que yo más bien creo los dos. Ella no puede decir que yo voy a hacer una casa en Volcán y no voy a presentar planos hasta que la termine. Esto es una abierta violación a nuestra inteligencia, hacia nuestros derechos en la Constitución 41, de reclamar cualquier obra de gobierno. Pero, ¿qué se me pretende hacer hoy en una entrevista con Edwin Cabrera? Ah, decir que esta señora es, y es, y es, y es. Porque el MOP, la empresa y el municipio están contra las cuerdas. No les asiste la ley. Nos han puesto en peligro. Entonces, ¿cómo la Contraloría General, y ya le hemos escrito también, ¿cómo ellos hicieron pagos del 25% de 84 y pico millones de dólares si no existe un plano en donde se pueda hacer una inspección para entonces desembolsar? Aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Y se han hecho afectaciones, me imagino, a mucha gente, ¿no? Porque ahora no tienen los planos, o sea, porque está pasando esa vía, ¿no? Sí, porque como tú, como ellos ya aceptaron, la ingeniera municipal aceptó que no están completos los estudios de hidrología. Pero realmente, yo no puedo creer que eso quedó grabado. Si tú no tienes los estudios de hidrología y de hidrografía, tú no podías instalar ninguna alcantarilla que pudiera saber a ciencia cierta de qué diámetro va a ser para saber qué cantidad de agua va a recibir, y muchísimo menos hacer que la descarga sea directamente y sin escala hacia la propiedad privada, hacia las cunetas y hacia calles. Propiedad privada, cunetas y calles. Eso es una afectación insostenible. Insostenible. Nos estás poniendo ya en peligro. ¿Por qué? Porque se violaron las normas, las leyes. Es como si ellos iban a hacer lo que les diera la gana. Mi ambiente, porque las consultas ciudadanas no son como el Acuerdo de Escazú pretende. El MOP, porque se va a limpiar, y óigase bien, se va a limpiar contra la ingeniera municipal, porque según las leyes de descentralización, es ella, en este caso ella, la que demuestra si se puede hacer o no se puede hacer. Y si no tenía planos, tenía la olímpica y única y sagrada obligación de suspender la obra hasta tener con los contratos los planos aprobados. Ahora vamos a tener las consecuencias. No me pregunte de cómo va a pasar una mula con carga de Río Sereno de 320 en una vía de 320. Eso no cumple con ninguna regulación extranjera. No cumple siquiera con la nacional del MOP. O sea que no dejaron los espacios. No, porque quisieron hacer una obra bonita. Nos están poniendo en peligro por donde lo vean. Miren, si los estacionamientos también lo están poniendo de manera paralela, si son 320, 60 de cunetas por debajo, ¿verdad? Para las alcantarillas. Y 250 para los estacionamientos. En 220, ¿a dónde se va a echar a un lado un carro cuando pase una amplancia? Exacto. Esto es crítico. Esto no es que la señora está en contra de todo. Dios mío, estoy atenta contra la vida. Contra la seguridad alimentaria. Contra la seguridad vial. Esto no se trata que yo no tengo más nada que hacer. Además, me asiste toda la ley del mundo como ciudadana. Y ellos tienen en el artículo segundo que el poder público emana solo del pueblo. Así es. Bueno, cómo no. Entonces, muchas gracias a la señora Laura Pedreche, ya coordinadora del Grupo Cívico de Tierras Altas, conversando con nosotros aquí en Dumas y Fama. Gracias, señora Laura. Muy amable. Muchísimas gracias.